El funeral de Amparo Amparín Serrano, así se despiden de la famosa artista y empresaria. Para los que no lo sepan la diseñadora gráfica mexicana Amparo, Amparín Serrano falleció a los 56 años en la Ciudad de México, según informes se reporta que todo ocurrió el viernes 12 de agosto, como fueron estos últimos momentos y despedida tras funeral, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Amparo Amparín Serrano fue la creadora de la marca Distroller, con la cual popularizó a Virgencita Plis, una reconocida caricatura infantil que hacía alusión a la Virgen de Guadalupe. A través de su marca, fundada en el año 2004, también fue autora de las muñecas Chamu y Yamiguis y otros personajes con la misma estética, los cuales integraron una serie de producciones para la cadena Cartoon Network en Latinoamérica. Además de ello, también fue una gran artista, recordada inicialmente por haber sido una de las integrantes originales de la inolvidable agrupación musical Flans, que gozó de gran popularidad durante la segunda mitad de la década de los 80. También fue parte del dueto Media Luna. Justamente sus excompañeras fueron las primeras en unirse a los mensajes que lamentaron la muerte de la diseñadora. Entre estos mensajes se encuentran los de las actuales miembros de Flans, Mimi e Ilse, con quienes compartió parte de su vida artística durante sus inicios del grupo, cuando Fer de Pandora también conformó Flans. Entre los mensajes tenemos los siguientes. Ilse dijo lo siguiente, preciosa Amparín Serrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Mimi dijo lo siguiente, Amparín Serrano se adelantó a bailar con las estrellas, a dibujar las nubes, a cantar con los angelitos. Artista nata, divertida como nadie, loca gracias a Dios, una mujer única que por un efímero instante fue parte de esta aventura llamada Flans, siempre apuntada para decir una chasca y sacarte una carcajada, compartimos poco tiempo pero siempre se quedó tatuada en nuestra historia. Por su parte, Fernanda comentó, Amparín, cuánto siento que te nos hayas ido. En dondequiera que estés sigas pintando con tantos colores y matices con la que alegraste a tantos corazones, te recordaremos siempre con toda la alegría que te caracteriza. Sus hijas también se han despedido de su madre, una de ellas la popular Camila, quien expresó, como te pudiste ir así, tenías tanto por delante. No entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti, eras mi guía, mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mamá querida. No tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar. Comparto con ustedes una frase de José Ángel Buesa, quien dijo lo siguiente, Te digo adiós para toda la vida, pero toda la vida seguiré pensando en ti. Que en paz descanse y mucha fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!